En la plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla fue instalado por el gobierno municipal un nacimiento de Talavera Oriarte. Con la dirección creativa de Federico Muñoz, consta de 23 piezas hechas de onix, metal, madera y textiles de la Sierra Norte. Es muy interesante el hecho de que lo hayan hecho todo de Talavera, es muy atractivo para los turistas. ¿Qué es lo que más le gusta? Del propio nacimiento, los colores del azul clásico de Talavera. Este nacimiento tiene por nombre la Epifanía de Jesús, ya ha recorrido diferentes partes del mundo. Este año, por primera vez, se expone en Puebla. Venimos de visita aquí a Puebla y apenas estamos viendo el nacimiento, pero sí está muy bonito también el material que lo hicieron, se ve que está muy bonito, luce mucho. Permanecerá en el corazón de la ciudad hasta el próximo 6 de enero, por lo que locales y turistas tendrán la oportunidad de contemplarlo y tomarse fotografías. Además, a través de él podrán conocer más acerca del estado. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Telediario Puebla, Abigail García.